José María estudió un módulo en la laboral de administración y gestión. Fue el primer sordo ciego que entró en un instituto y el director de la laboral, que eso fue un logro para ellos. Hizo su ciclo, pero le quedó hacer proyectos que no le apoyaron porque le dijeron que a José María eso no le iba a servir, que era un gasto y un tiempo innecesario y a José María eso no le iba a servir para nada. ¿Ready? ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! El Bile Learning es una metodología centrada en el uso de las TIC y es de las herramientas convencionales que se suelen utilizar en las aulas. La tecnología no solo sirve para complementar, sino que, además, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. La tecnología no solo sirve para complementar, sino que, además, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. La tecnología no solo sirve para complementar, sino que, además, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. La tecnología no solo sirve para complementar, sino que, además, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje.